El médico congoleño Denis Mugewe y la activista de nacionalidad iraquí, Nadia Murad, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2018 por sus esfuerzos para acabar con la violencia sexual usada como arma de guerra. Mugewe ha pasado gran parte de su vida adulta ayudando a las víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo. El doctor y su equipo han tratado a miles de víctimas de estas agresiones. Nadia Murad, por su parte, es testigo de los abusos que se han cometido contra ella y otras mujeres, destaca por su valentía al ser capaz de relatar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de otras víctimas. La galardonada activista de derechos humanos iraquí es una de las aproximadamente 3.000 niñas y mujeres yacidíes que fueron víctimas de violaciones y otros abusos por parte del grupo yihadista Estado Islámico. El anuncio es uno de los más esperados en esta edición de los Nobel, que no contó con su premio más prestigioso, el de literatura, aplazado un año a causa de un escándalo sexual que sacudió a la academia. Tras el Premio de la Paz, el único que se entrega en Oslo, el Nobel de Economía clausurará la edición 2018 el lunes próximo. Notimex.